¿Qué tal? Buenos días. Además, la Generalitat va a presentar hoy un informe sanitario para justificar precisamente esas medidas y volver a pedir autorización judicial. Y hoy, nueva etapa de la gira de contactos europeos de Pedro Sánchez. El presidente viaja esta tarde. Y en clave internacional destaca el aviso de la Academia Británica de Ciencias Médicas que alerta de que una se... Y hoy ponemos punto y final a nuestro recorrido por los encierros de San Fermín y lo hacemos con uno de los más... Y hoy las tormentas vuelven a ser protagonistas y eso va a hacer que bajen un poco las temperaturas. Silvia, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Irún. Y las esperamos, además... El Madrid ganó en Granada, Rubén. Buenos días. Y está muy cerca de conseguir la liga. ¿Qué tal, Sirún? Buenos días. Sí, ganó gracias a una grandísima primera parte en la que vimos ese... Crece la preocupación en la comarca Leridana del Segría por el brote de COVID-19 que sigue sumando contagios y por las medidas que las autoridades van a adoptar para frenarlo. Pablo Vázquez, buenos días. Los focos de Cataluña están entre los que más preocupan de los 120 activos en España. Aunque la mayoría de ellos están cerrando, la transmisión sigue aumentando en 15 provincias. Como acabamos de ver, Aragón es una de las comunidades en las que el uso de mascarilla es desde hoy obligatorio. El miedo a los brotes está provocando que en más de la mitad del país se esté adoptando esta medida de protección para evitar nuevos contagios. Pedro Sánchez viaja esta tarde a Berlín para reunirse con Angela Merkel, actual presidenta de turno de la Unión Europea. La canciller alemana es en principio favorable a la propuesta española para el Fondo Europeo de Reconstrucción, por lo que Sánchez espera encontrar allí más respaldo que en su visita de ayer a Países Bajos. Francia celebra hoy su fiesta nacional bajo la sombra de la crisis sanitaria. Entre otras cosas, el tradicional desfile militar se cancela y se sustituye al Mudena-Rizagüe. Y una nueva experiencia se puede vivir en Tokio, pasear entre medusas, el acuario Sánchez.